Preservemos el medio ambiente de nuestra ciudad. La explotación no controlada de especies de fauna y flora es una de las principales causas de pérdida de biodiversidad y sus consecuencias implican efectos negativos sobre la economía y seguridad de las regiones porque se destruyen los hábitats naturales y se acaba con la presencia de especies propiciando su extinción. Según el Código de Policía, en el capítulo 2, las siguientes son faltas contra el recurso hídrico, flora y fauna, deteriorar o alterar los cuerpos de agua, zonas de ronda hídrica y zonas de preservación ambiental, colectar, aprovechar, mantener, tener, transportar, introducir, comercializar o poseer especies de fauna silvestre, viva o muerta o sus partes sin la respectiva autorización ambiental, talar, procesar, aprovechar, transportar, transformar, comercializar o distribuir material vegetal. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. En Barranca Bermeja, sí es posible una ciudad ordenada y aseada. Una campaña de la Alcaldía de Barranca Bermeja.